Muy buenas para todos, hoy les traigo otro unboxing de otro producto Antes que nada los quiero invitar a que se suscriban a mi canal Que le den ahí me gusta si les gustan los videos que hago Y a la campanita si reciben la notificación de otro video que sirva En este caso les traigo esta freidora de aire Que es una freidora de aire inteligente 3.5 litros de capacidad De la marca Xiaomi Tiene el asistente de Google Tiene incluida más de 100 recetas que uno pueda hacer Además de las que uno sabe o mira en otro lado Tiene una pantalla OLED Tiene un timer de 24 horas Usa una aplicación para el control Una aplicación en el celular que hay que bajarla Temperaturas que oscilan entre 40 grados centígrados y 200 grados centígrados Y la capacidad de 3.5 litros Para hacer comidas Y aquí tenemos otras imágenes De como es la La freidora Ahorita vamos a proceder a sacarla de su caja Esta nueva de paquete Nuevecita nuevecita Pues esto nos puede ahorrar Tiempo Y Nos puede ahorrar De usar menos aceite Ese es el objetivo De usar cero aceite O un poquito No tanto ¿Verdad? Entonces aquí está lo mismo 3.5 litros Tiene control de temperatura de 40 a 200 grados centígrados Usa una aplicación que hay que descargar al celular Y ahí están todas las recetas Un timer de 24 horas Que uno puede programar Si uno sale y quiere pues que al regresar Empiece la comida Uno lo puede programar Una pantalla OLED Y más de 100 recetas Incluidas Aparte de las que uno puede Ir haciendo ¿Verdad? Entonces vamos a proceder A A sacarla Vamos a quitar esto Nuevecita 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 de paquete Además de eso Trae aquí sus instructivos ¿Verdad? Trae aquí el instructivo de garantía Que viene en Vamos a ver En español Y en inglés Español y inglés Siempre es bueno Leerlo Antes de Ponerlo en funcionamiento Y su instructivo De como De como se usa ¿Verdad? Que también viene Manual de usuario Viene En español En inglés Y en chino Y en no sé que otro idioma Pero viene en español Entonces siempre hay que Es bueno pues leerlo también ¿Verdad? Tomarse ahí su tiempo De De leer un poquito Antes de empezar A funcionarlo Hoy vamos a ver Solo el unboxing Nada más Y aquí viene Su protector de duropor Siempre con Para protegerlo De cualquier golpe De cualquier cosa Entonces ustedes pueden ver Ahí adentro Que es lo que trae Pues ahí está La freidora blanca Y aquí trae Una Una parrilla Esta parrilla Ahorita Ahorita la vamos a ver La vamos a sacar De su bolsita Entonces vamos ahorita A sacar la freidora Está ahí La vamos a sacar De su caja Aquí ya la sacamos Tenemos ya la caja La caja vacía Con otro duropor Que es para Para protección ¿Verdad? Aquí tenemos ya El producto Sacado De su bolsita Miren Y tenemos aquí La parrilla También Sacada De su bolsita Bueno Aquí está La vamos a sacar Miren Aquí está Es una parrilla Pues Es Es un material Que me imagino Que soporta Altas temperaturas ¿Verdad? Porque va a ir adentro Donde uno puede Ir poniendo ahí El alimento ¿Verdad? Y aquí está Le vamos a quitar Su bolsa Y aquí está El producto Nuevo La Freidora De aire Aquí está Su agarrador Este es Su botón De De ¿Cómo se llama? De control Para la pantalla La vamos a enchufar Solo para que miren Cómo se funciona Y por el lado De atrás Bueno Aquí arriba Tiene Esta Regendidura Que está aquí Es como Ventilación Para que La Freidora No caliente Mucho ¿Verdad? Entonces No es aconsejable Ponerle una Un Tapete O algo Cubriéndola Porque taparía Esto Y esto Sería salida De aire Entonces Es recomendable Dejar todo Esto Destapado De aquí Lado Atrás También Tiene aquí Unas Regías De Ventilación Que También No es Aconsejable Ponerlo Muy pegado A la Pared Para que Tenga Esto De donde Salga El aire ¿Verdad? Aquí es donde Va a salir El aire Entonces Esas son Recomendaciones Aparte De eso Tenemos aquí El Tomacorriente Vamos a Quitarle El nylon Es Bien Es Bastante Grueso El cable Porque Ni modo Va Por Toda La corriente Que Lleva Entonces Es Bueno Que Tenga Alambres Dures Así No Se Recalienta El Alambre Quitamos Este Cable De Acá Y Aquí Está El Alambre Es Bastante Largo Bastante Bastante Largo Miren Aquí Tiene Su Protector Y Trae Una Una Espiga Para Países Países Americanos No El De Europa Sino Países Americanos Ahorita Vamos a Proceder A Enchufarla Y Probar Bueno Sonido Es Es Ya Está Ya Está Prendida Ya Tiene Corriente Verdad Ahora Aquí Tiene Es Que Casi No Se Mira Aquí Tiene Vamos Hacer Un Acercamiento Ahí Está Este Botón Es Para Prenderla Pero Como Es Blanquito No Casi No Se Mira Entonces Hay que Tener Cuidado Aquí Lo Vamos A Aprender Ahí Está Miren Apareció Ahí El El Símbolo De Xiaomi Y Dice Manual Manual Puede Ser Uno Que Uno Mismo Ponga Las Temperaturas Y Todo Verdad Al Darle Vuelta Va Cambiando Ahí Está Bueno Está En Inglés Chiquen Hoy Vamos A ver Si Le Cambiamos Aquí A Español Aquí Está En Setting Presionamos Ahí Dice Lenguaje Presionamos Está En Inglés Está Aquí Hay Otro Lenguaje Como Que Fuera Chino Otro Lenguaje Vamos A Buscar Español A Ver Si Lo Encontramos Portugués Italiano Aquí Está Español Español Para Los Que No Sabemos Inglés Entonces Aquí Queda Aquí Está En Ajustes Entonces Podemos Programar Frutas Secas Frutas Frutas Secas Tarta Como que fueran Pasteles O Panes O algo así Verduras Si uno quiere hacer alguna verdura cocida Huisquil Zanahoria Alguna verdurita Huicoyes Papas Gambas Las gambas Son Camarones Las gambas Son camarones Entonces Podemos hacer También Camarones El filete Filetes De carne O de pescado Bueno Aparte Está el pescado Como el pescado Es más suave Debe Dar Menos Tiempo Alitas De Pollo Patatas Las patatas Fritas O papas Y manual O sea Esto ya son Si uno quiere patatas Pues de una vez aquí mismo Si uno quiere alitas Aquí igual O sea Ya son Como ya programado Ya programado Si uno Lo que quiere es hacer algo de aquí Pero si uno Hay algo Que uno Que no está aquí Y uno quiere hacer Está esta opción Que es manual Aquí puede uno Pues Ponerle Ahí si que manualmente La temperatura El tiempo Según Considere uno ¿Verdad? Vamos a Quitar este Tape de aquí Para poder abrir La La tapa Siempre es aconsejable Pues lavarla Hoy Hoy no vamos a probarla Sino que hoy Solo va a hacer el unboxing Para que Miren Siempre Les Les Los invito Que se suscriban A mi canal Que le den ahí Me gusta Si les gustan Los videos Y A la Campanita Aquí está El recipiente Este es el recipiente Donde va a ir Con un teflón Para que no se pegue Y aparte Está esta Bandejita Que está aquí Que es para Poder Lavarla Bien ¿Verdad? Como quiera que no Pues a la hora De usarla Se va Se va a manchar Un poco De grasa Cosas así Uno la puede sacar Y lavarla bien Es aconsejable Que se usen Espátulas O pinzas O lo que sea Pero que sean Plásticas Para no rayar ¿Verdad? Que no sean De metal Porque entonces Se raya Y se va perdiendo Esa Eso que tiene ahí Antiadherente Entonces aquí está El recipiente Para poder Poner la comida Puede ponerla Uno aquí Directamente Pone esto Y pone aquí La parrilla Puede poner Cosas abajo Tiene otro Puede poner aquí Cosas abajo Le damos Una Verdura O arriba Y aquí Arriba Otra Lo bueno Es que Esta Según He visto Esta Freyidora Según el tiempo Que uno le ponga Va diciendo Digamos Cuando llega A la mitad De tiempo Le dice a uno Que uno Saque el Alimento Y lo voltee Es bueno Darle vuelta Para que se cocine De ambos lados Igual Si no sale Tal vez De un lado Más cocido Que de otro Entonces Se pone Y Ahí mismo Pita A la hora De que uno Ponga ahí El producto Pues ahí mismo Pita Para que uno Saque El alimento Y le de vuelta Y se vuelva a meter ¿Verdad? Y así ya sale mejor Es aconsejable También El uso De De algún Molde Venden moldes Aparte Para freidoras Que uno Las pone aquí El molde Y así evita Que Que esa grasa Que suelten Los Los alimentos Pues que quede Directamente Tal vez Le va a caer Poquito Pero ya Sería mejor Porque esos moldes Son desechables Uno lo usa Pues lo tira Y al lado Un poco menos ¿Verdad? En varios lados Los venden Les voy a mostrar Ahorita Yo no compré Esos moldes Porque no encontré Pero encontré Un papel Que puede servir Les voy a mostrar Eso lo compré Aparte Este compré Que es papel Encerado Para Cocina Tigo yo Está en inglés Vamos a ver Aquí dice Papel Encerado Siliconado Seguro Dice Para horno Congelador Y microondas Superficie Antiadherente Para hornear Y asar Con resultados Perfectos Receta En la parte Posterior Este trae Diez Diez papeles Y me costó Diez quetzales O sea Sale a quetzal C a papel ¿Verdad? Entonces se pone Uno Así como que Mira aquí En la imagen Se pone uno Aquí en el molde De abajo ¿Verdad? Yo no encontré En moldes Esos redondos Pero se puede Usar este papel Se pone aquí Aquí en la tapadera Y ya se pone Lo que uno Quiera hacer ¿Verdad? Así evita Uno que no Que no caiga Mucho Mucha grasa ¿Verdad? Entonces ya Cuando uno va a lavar Pues como este papel Se tira Pues ya lava Uno poco No se mancha Tanto ¿Verdad? Este lo compré En el Dollar City Pues me costó Como les digo Diez quetzales Si trae diez Sale a quetzal Cada uno Creo que está bueno Muy bien Entonces El producto este De la De la freidora Lo compré En la En la tienda Del punto naranja Ahí estaba en oferta Por si ustedes Quieren Comprarlo A mi me costó Quinientos En el punto naranja En otras tiendas Estaba mil Entonces estaba Al cincuenta por ciento Y creo que todavía Y creo que todavía Está en oferta Por si ustedes Desean comprarlo Muy bien Espero les haya gustado El video Del unboxing Voy a subir Los invito a que se suscriban A mi canal Que le den ahí Me gusta Si les gustan los videos Y que le den a la campanita Espero les haya gustado Y nos seguimos conectando En el próximo Video Bendiciones para todos Adiós